Perdona ma' si le fallé, ando persiguiendo el sueño Acuérdese que me dijo, que si hay miedo no hay dinero Aguardiente y un cubano, tres veces tocando el piso Pues para hacer y deshacer, alego a pido permiso Miriam a qué cabrón le salí Pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa Ahí en la mesa traigo una corta, que cuando truena Nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho Ser un cabrón sin perder el piso La buena vida traigo de oficio Soy maniedillo Y pura fuerza rígida Juro pa' adelante, compa Jesús ¡Entropeo! Miriam a qué cabrón le salí Pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas, pura princesa Ahí en la mesa traigo una corta, que cuando truena Nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho Ser un cabrón sin perder el piso La buena vida tengo de oficio Soy maniedillo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.